Yo sigo buscando la mujer que me dio la alegría de vivir que me enseñó a querer, a creer en el amor, a confiar, a sentir Yo sigo buscando sin parar el sabor de aquellos besos que me dio su cuerpo que una vez yo pude acariciar, que jamás pude olvidar ¿Dónde estás mujer? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde estás que ya no puedo más vivir sin ti? ¿Dónde estás mujer? Dime por favor que yo cruzaría el mundo por hallar tu amor, tu amor que me enseñó a querer, a creer en el amor, a confiar, a sentir Yo sigo buscando sin parar el sabor de aquellos besos que me dio su cuerpo que una vez yo pude acariciar, que jamás pude olvidar ¿Dónde estás mujer? Dime por favor, que yo cruzaría el mundo por hallar tu amor ¿Dónde estás mujer? Dime por favor, que yo cruzaría el mundo por hallar tu amor ¿Dónde estás mujer? ¿Dónde estás mujer? Dime por favor, que yo cruzaría el mundo por hallar tu amor ¿Dónde estás que ya no puedo más vivir sin ti?